Durante la tarde del miércoles 2 de diciembre se llevó a cabo en el Centro Cultural de Opolo Marellal el cierre de los talleres de batería, bajo, teclado y guitarra a cargo del profesor Laureano Blanes. El encuentro se hizo a modo de recital, por lo que cada alumno eligió un tema para interpretar. Muy bien, un aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.